Para la presentación de la iniciativa, tiene la palabra el señor Rufián Romero. Muchas gracias, presidenta, señorías. La verdad es que hoy les traía un discurso muy chulo, repleto de declaraciones injuriosas, ofensivas e impunes de gente como Andrea Fabra hacia los parados, de gente como Pablo Casado a los asesinados en cunetas, de gente como Núñez Feijó y Miguel Ángel Rodríguez hacia el independentismo, de gente como Isabel San Sebastián y Germán Terch hacia, en definitiva, la decencia, y de la caverna hacia Ana Gabriel, y, sobre todo, de parte de la policía o de parte de la policía municipal de Madrid, a Carmena, Pastor, Iglesias y uno mismo. La verdad es que el discurso prometía. También intentaba convencerles de que lo ofensivo, de que las injurias a una patria, por ejemplo, es pagarle 1.350 millones de euros a Florentino Pérez, de que las injurias, de que las ofensas a una patria, es perder 40.000 millones de euros en un rescate bancario, y de que las injurias, de que las ofensas a una patria, es que ladrones y gángsters, en sede parlamentaria, cuando le piden explicaciones, digan, es el mercado, amigo. Yo considero, y del sitio del que provengo, que la ofensa, la injuria a una patria, es todo eso. También quería demostrar, también quería intentar convencerles de que el ordenamiento legal español, de que la jurisprudencia española, en muchos casos, no hace justicia, sino que hace marcartismo. Y todo ello, repito, para intentar convencer, sobre todo, al PSOE, sinceramente y con todo respeto, no espero nada, del PP y de Ciudadanos, de que apoyaran esta iniciativa. Pero todo cambió esta mañana. Les traigo algo mejor. Les traigo una sentencia de Estrasburgo, esta de aquí. Esto que ven aquí no es el escudo de un equipo de fútbol, sino que es el escudo del Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo. Y entiendo que incluso el PP y Ciudadanos consideran que este tribunal es algo merecedor de respeto. En todo caso, no es un tribunal separatista, doctrinado, bolivariano. Hago memoria. En 2007, en Girona, Ester Taulach y Roura Capellera quemaron fotos. Quemaron fotos de los reyes y fueron condenados. Fueron condenados a quince meses de cárcel. Después, como no eran los tiempos que hoy corren, fueron condenados al pago de una multa de 2.700 euros. El Tribunal Constitucional les negó el amparo y les acusó de un delito de odio que en aquella época no estaba tan de moda como ahora, pero también se utilizaba. Pues bien, once años después, esta misma mañana, el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo se pronuncia en los siguientes términos. Este tribunal, por unanimidad y en virtud del Convenio Europeo para la Salvaguarda de los Derechos Humanos, decide rechazar las objeciones del Gobierno español en cuanto a la quema de fotos de los monarcas y le condena al Gobierno español a devolver la multa de 2.700 euros a los dos jóvenes condenados por injurias a la corona. Dichas ofensas se engloban, repito, dichas ofensas se engloban, no lo digo yo, lo dice esta sentencia, dentro de la expresión simbólica del rechazo y crítica política a cualquier monarquía y a cualquier cargo público. Nada tiene que ver con la vinculación a discursos del odio y violencia hecha por el Tribunal Constitucional español. Repito, no lo digo yo, lo dice la sentencia de Estrasburgo. El Código Penal impuesto a los jóvenes demandantes constituye una injerencia injustificada a su libertad de expresión protegida por el artículo 10 de la Convención Europea de Derechos Humanos. Los hechos no fueron, repito, no fueron un ataque personal contra el rey de España destinado a despreciar o vilipendiar la institución, sino que suponen una expresión simbólica más de la crítica política legítima. No es odio, es libertad de expresión y lo recoge su Constitución. En consecuencia, la justicia española vulneró, no lo digo yo, lo dice la sentencia, el artículo 10 de la Convención al castigar penalmente a los demandantes y se condena a España a devolver los 2.700 euros de multa a los demandantes y a indemnizarles con Noemir. La sentencia es vinculante a 13 de marzo del 2018. Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo. Señores del PSOE, ¿qué harán? Ahora, ¿qué harán? Les pido, les ruego que salgan del bloque del 155. Hoy esperamos, no nosotros, sino prácticamente todo este país, que acerquen un poquito desde este Congreso a España, a Estrasburgo y la alejen de Ankara. Esperamos al mejor PSOE. Esperamos al PSOE digno que dio tantas tardes de gloria a este Congreso. Muchas gracias. Muchas gracias. En el turno de fijación de posiciones, tiene la palabra, en primer lugar, por el Grupo Parlamentario Mixto, el señor Martín Ejo Blanca. Muchas gracias, señora presidenta. Aunque le pese al Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana de Cataluña, España no es una excepción en el mundo a la hora de disponer de un ordenamiento que castiga los ultrajes e injurias a sus banderas, a los signos y a otros emblemas, signos y símbolos nacionales. Resulta pertinente citar que en Grecia, Italia, Portugal, Alemania y Francia, entre otros miembros de la Unión Europea, también está penalizado y sancionado el agravio, la ofensa y el comportamiento irrespetuoso hacia sus más altas autoridades y sus símbolos. Algunos de estos países son repúblicas tradicionalmente protectoras del derecho a la libertad de expresión. En España, nuestra Constitución también ampara ampliamente la libertad de expresión y otorga garantías muy avanzadas para su ejercicio, al igual que el extenso marco legislativo desarrollado en estos casi 40 años de recorrido democrático. Se trata de cumplir y hacer cumplir las medidas de protección recogidas en el Código Penal frente a las conductas que perpetran actos dolosos contra las más altas instituciones de nuestra estructura, símbolos y emblemas, incluidas autonomías. Nada de caverna. Es oportuno señalar el conocido caso de una comunidad autónoma, la de Cataluña. La suya, precisamente, señor Rufián, que recurrió a la justicia hace cuatro años por ultraje a la señera, entre otros delitos, tras el grave asalto al Centro Cultural Blanquerna. En definitiva, son conductas que al ir contra un bien jurídico protegido solamente pueden ser calificadas e interpretadas por los tribunales de justicia, que son los que tienen la última palabra. Muchas gracias, señora presidenta. Muchas gracias. Tiene la palabra también por el Grupo Mixto el señor Salvador Armendariz. Gracias. Gracias, señora presidenta. Telegraficamente intentaré decir algunas razones para ponernos a su iniciativa. Mire, señor de Esquerra Republicana, nosotros no queremos que la libertad de expresión sea un derecho sin límites. Tampoco queremos que sancionar los excesos en el ejercicio de la libertad de expresión sea antidemocrático, como poco será igualmente democrático. Tampoco compartimos hacer depender la sanción no en la conducta ofensiva, sino en quién sean los ofensores y los ofendidos. Nosotros, en todo caso, creemos que es mejor fomentar una pedagogía del respeto y la cortesía y no una apología del insulto y la ofensa. Como creemos que ampliar los márgenes de nuestra propia tolerancia con aquello que nos hace daño genera más desorden y más caos. Para nosotros, señorías, el rey, la bandera o la patria, que es la gente, son conceptos e instinciones que representan valores que nos merecen respeto. Y, por tanto, por eso mismo nos representan a todos. Y todos nos podemos sentir insultados cuando se les insulta a ellos. Y por eso creemos que deben ser especialmente defendidos. Podría añadir que es verdad que la libertad de uno termina donde empieza la de los demás y que es el Estado quien debe garantizar este principio. Y, en todo caso, no creemos que la libertad de expresión incluya un presunto derecho a insultar tan absoluto e irresponsable como impune penalmente. Creemos que democracia es respetar e insultar. Y, en todo caso, por un principio de coherencia. Yo tengo cuatro hijos, señoría, y yo les… en fin. Les digo que no tienen que insultar, que no tienen que ofender y que pasan cosas cuando uno hace lo que no debe de hacer. Y, por tanto, me parece que es lo mínimo que tengo que hacer, que es aplicar la misma coherencia que yo tengo cuando educo a mis hijos. Para más, muchas gracias. Muchas gracias. Tiene la palabra el señor Matute García de Jalón. Bueno, aquí se ha dejado alguien. Hoy el Tribunal de Estrasburgo ha dicho que no es delito quemar fotos del rey. En el 2011, ese mismo tribunal, el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo, dio la razón a Arnaldo Tegui y denunció que España protegía de forma irregular a la corona. No debiera de ser delito, y ojalá algún día sea real, poder decir algo como que los españoles han echado al último de los borbones, no por rey, sino por ladrón. Porque eso es lo que dijo Ramón María del Valle Inclán en 1931, y no fue delito. Pero, en cualquier caso, si queremos hablar de injurias y de la corona, tendríamos que hablar de la injuria que supone para los pensionistas la pensión del rey emérito. O tendríamos que hablar de lo que es la sucesión dinástica para las mujeres que han salido a las calles a reclamar igualdad cuando ésta se le niega en la sucesión dinástica de los borbones. O tendríamos que hablar de la injuria que suponen los gastos de la Casa Real en decenas de millones de euros frente a toda la gente que vive en el paro y la precariedad. O tendríamos que hablar de la injuria que supone para el pueblo de Cataluña ver a un rey vestido de civil haciendo un discurso militar. O tendríamos que hablar de la injuria que supone para los familiares de los desaparecidos en el franquismo en cunetas ver cómo tienen que soportar una institución heredera del franquismo. O tendríamos que hablar de cómo es una injuria criminalizar a los vascos y a las vascas que Puñon Alto y Cantano Lusco-Gudariac recibieron en 1981 al monarca español. Pero en cualquier caso, como no van a disolverse y entregar el dinero, al menos de momento, ojalá, al menos, pueda ser real lo que dice un grupo valenciano que se llama La Raíz. Hoy es festivo, hay que hacer jaque a la reina que aún está viva y risueña. Hay que romper el tablero. En el exilio los reyes no ganan el juego. Tiene la palabra la señora Sorli Fresquet. Gracias, señora presidenta. Ya que hoy hablamos de injurias al rey, me permitirán que mis referentes sean un poquito políticamente incorrectos. En 1999, la Polla Records criticaba los privilegios de la corona diciendo «Pedir a la población más fe en el país, jodete tú, yo vivo bien». En 1994, els pets criticaban que la corona fuera designada directamente por un dictador, diciendo «Reivindicar al que em va a posar on soc, yo vull ser rey, ser per collons el cap de l'Estat». Pero podemos ir aún más atrás. En 1979, el Tai recuperaba el camp des Maulets, «Els peixos a l'aigua y els amos al clot, y si no le emparan al nostre señor, tallar en la cua a Félix de Borbó». ¿Esto era injuria? Era políticamente incorrecto, sí, pero atentar contra la libertad de expresión es censura. Y parece que se censura más en 2018 que en los 80 y los 90. Para ustedes la corona es intocable, como lo son las calles con nombre de líderes franquistas o la ultraderecha y sus agresiones. Su legado de ayer lo creen aplicar hoy, la censura. Pero se les acaba el chollo y el Tribunal de Derechos Humanos dice que quemar una foto del rey es libertad de expresión. No será muy diferente cantar una canción contra la corona. Así que, en palabras del censurado también Baltonic, son respetuosos con la Constitución. En cambio, los derechos humanos se os pasan por los cojones. Gracias. Señorías, por dignidad de la Cámara y el respeto a sus señorías, pediré que se retire la última expresión. Muchas gracias. Gracias. Por el mismo grupo tiene la palabra el señor Guilláumes y Raffolz. Gracias, presidenta. Señorías, no voy a insistir mucho en la sentencia de hoy del Tribunal de Estrasburgo. Simplemente decir que entra en el fondo de la cuestión y dice, ni más ni menos, que nunca la quema de un retrato puede ser asimilada al odio y ni mucho menos puede ser considerada por la vía penal. O sea, que este tipo de cosas no tendrían que ir ni por la vía penal. Yo creo, por tanto, que este es un debate superado. Hoy está superado. Supongo que a partir de ahora este tipo de sentencias ya serán con multicopista en el Tribunal de Estrasburgo. De manera que yo les incitaría a no hacer el ridículo y aceptar la realidad tal como es. Miren, tengo poco tiempo. En la sesión anterior hablamos de la nobleza y de los privilegios que no debería tener. El jefe, el más alto de los nobles, que es el rey, tiene un privilegio. Aquí negaron que estos privilegios existieran. No tiene sentido. Mientras las sentencias de los tribunales dicen que los electos tenemos que aguantar muchas veces prácticamente difamaciones porque va con el cargo, resulta que el único cargo no electo, el único no electo, es el que está protegido y acorazado por la ley. Señores, es que no tiene ni pies ni cabeza. Por tanto, repito, el debate está desfasado. Ya sabemos lo que dice Europa, lo que dice el sentido común y, por tanto, les incitamos a acabar con este anacronismo absurdo de odio hacia la corona que está en nuestro código penal. Muchas gracias, presidenta, por la paciencia y gracias, señorías. Muchas gracias. Por el Grupo Parlamentario Vasco PNV, tiene la palabra el señor Legardo Uriarte. Muchas gracias, presidenta. Se nos trae de debate la despenalización de dos conductas contenidas en el Código Penal en sus artículos 493 y 491 relativas a calumnias e injurias a la corona en el ejercicio de sus funciones o con ocasión de estas y fuera de estos supuestos y en el 543 relativo a ofensas y ultrajes a los símbolos de España y sus comunidades autónomas. Ambas conductas, cuando han sido reprendidas penalmente, han suscitado fuertes debates sociales pues por su propia naturaleza suelen estar vinculadas a manifestaciones de carácter político y por ellas conectadas a la libertad de expresión y libertad ideológica. Y frente a los que sostienen esta opinión se encuentran aquellos que postulan que estas conductas confrontan contra los límites de esa misma libertad de expresión. En esta misma Cámara se ha abordado la cuestión de la iniciativa como ahora de Esquerra ya en los años 2008 y 2016 y en ambas fue rechazada. Ahora la volvemos a debatir porque el debate sigue vivo al calor de los enjuiciamientos y condenas que siguen produciéndose por la controvertida aplicación de estos tipos penales. Tengo que recordar que este grupo parlamentario del Partido Nacionalista Vasco ya se posicionó a favor de aquellas iniciativas de Esquerra y ahora mantendremos la misma postura. Desde nuestro criterio con carácter general estas conductas debieran ser o estar amparadas por la libertad de expresión y sin que esto suponga que compartamos este tipo de actitudes pues es posible expresarse de manera radical sin tener que llegar a extremos como a los que a veces se llegan pues como ha señalado el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco muchas de estas declaraciones son claramente ofensivas impropias injustas oprobiosas y ajenas a la realidad pero las restricciones a la libertad de expresión se deben aplicar con un espíritu de tolerancia sobre todo cuando se trata de crítica en materia política porque señorías la cuestión que ahora abordamos pivota sobre la prevalencia que queramos dar a alguno de los bienes jurídicos enfrentados por un lado injuriar o calumniar a la corona o a sus símbolos de España y sus comunidades autónomas de ofensas o ultrajes no protege al rey en tanto que individuo o persona con un honor y sentimiento sino que pretende proteger a toda la sociedad en tanto que representada por la jefatura de Estado como la más alta institución y lo mismo cabe decir de los símbolos del Estado y de las comunidades autónomas en contraste con este bien jurídico protegido que es la colectividad a través de la jefatura del Estado o los símbolos de este nos encontramos con la libertad de expresar muchas veces de manera burda opiniones políticas de rechazo que salvo en circunstancias excepcionales como la difusión de un discurso de odio o la incitación eficiente a la violencia no cabe reprimir de manera compatible con la libertad de expresión garantizada en el artículo 10 de la Convención Europea de Derechos Humanos pues fuera de esos supuestos esta represión no es necesaria en una sociedad democrática tal y como el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ya sentenció en 2011 contra España y ha hecho hoy mismo como ya nos ha recordado el portavoz de Esquerra Republicana y esta esta es la postura del PNV es más importante proteger la libertad de expresión que la necesidad de proteger la dignidad del Estado o sus comunidades autónomas y esa también fue nuestra postura cuando en 2007 por recordar algún suceso fueron quemados retratos del Endacari Barreche y del señor Carodo Rovira por partes de grupos de ultraderecha con motivo de la fiesta nacional de España el 12 de octubre de ese año y esta es también la postura de organizaciones internacionales a las que pertenecemos y de países de nuestro entorno político y cultural así a la ya señalada jurisprudencia respecto a España del Tribunal Europeo de Derechos Humanos se añade la postura del Consejo de Ministros del Consejo de Europa que manifiesta las instituciones no deben estar sobreprotegidas por el derecho penal y en caso de existir tal protección esta debe aplicarse de manera muy restrictiva de modo que evite a toda costa limitar la libertad crítica de los ciudadanos y por su parte el Comité de Derechos Humanos de la ONU ha mostrado reiteradamente preocupación por la existencia de delitos que protejan especialmente las faltas de respeto por las banteras y los símbolos o la difamación del jefe de Estado y voy finalizando Presidenta este grupo parlamentario del Partido Nacionalista Vasco considera que no se debe privar a la ciudadanía de la posibilidad de hacer una crítica por muy fiera y despiadada que sea a los símbolos e institución más alta del sistema constitucional y ello porque entendemos que debieran despenalizarse estas conductas al modo que en 2013 se hizo en Francia y desde 1968 sucede en los Estados Unidos de Norteamérica a raíz de una sentencia de su Corte Suprema en la que dispuso que quemar la bandera americana constituía una manifestación de la libertad de expresión nosotros Partido Nacionalista Vasco pensamos y practicamos lo mismo este debate no es sobre la monarquía ni sobre los símbolos sino sobre la democracia y esta consideramos debe prevalecer en caso de conflicto sobre la dignidad de las instituciones y del mismo Estado por muy y vuelvo a repetir ofensivas impropias injustas oprobiosas y ajenas a la realidad que nos parezcan en ocasiones las declaraciones contra aquellas instituciones y símbolos muchas gracias señorías y muchas gracias presidenta muchas gracias por el grupo parlamentario ciudadanos tiene la palabra el señor Villegas Pérez gracias presidenta señoras y señores diputados aquí hoy podríamos tener un debate jurídico efectivamente sobre la sentencia del Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo sobre si las penas que establece el Código Penal son las más adecuadas o no sobre los límites a la libertad de expresión sobre el derecho comparado sobre el que hace el ordenamiento alemán el italiano el portugués o incluso como el ordenamiento francés se ha adaptado a los principios y a las resoluciones de los tribunales de la Unión Europea pero es que ustedes aquí no nos plantean un debate jurídico ustedes lo que plantean aquí es legislar en beneficio propio ustedes lo que quieren es despenalizar actuaciones que son ustedes los que protagonizan quemar constituciones españolas quemar banderas españolas es lo que hace Esquerra Republicana y las juventudes de Esquerra Republicana en sus actos son ustedes señores de Esquerra Republicana los que queman y pisotean los símbolos de la nación española los que queman y pisotean los símbolos de España porque porque ustedes odian profundamente todo lo español y ustedes quieren despenalizar sus propias actuaciones ustedes si pudieran borrarían todo lo español no el que hay en Cataluña pero tienen un problema tienen un grave problema sí señores de Esquerra Republicana tienen el problema de que la mayoría de los catalanes nos sentimos también españoles y eso ni lo van a poder ustedes borrar ni nos van a poder hacer desaparecer lo siento señores de Esquerra Republicana pero tienen un grave problema esos símbolos esos símbolos que ustedes queman que ustedes pisotean que ustedes incluso no ya los símbolos sino la propia constitución amparan que se quemen en TV3 en su televisión pública o sea que manejan con sus socios de convergencia a su antojo pues sí ustedes respaldan que se queme la constitución española en la televisión pública catalana que ustedes manejan de forma sectaria pero todos esos símbolos y la propia constitución no representan solo una nación no representan solo unos ciudadanos representan también unos valores representan los valores constitucionales los valores de la democracia española del Estado social de la libertad de la justicia de la igualdad de la soberanía popular los valores que nos dimos los españoles en la constitución del 78 y que ustedes defendiendo y realizando acciones como esta con la tema de constituciones y las quemas de bandones españolas muestran despreciar ustedes con estos actos demuestran odio por España desprecio por los valores constitucionales e intentan humillar a los que nos sentimos españoles ustedes pueden pensar sentir y opinar lo que quieran venir aquí y expresarlo en esta tribuna faltaría más y lo pueden hacer porque nuestra democracia la democracia española les ampara nuestra democracia la democracia que se basa en la constitución española la democracia que representan esos símbolos que ustedes desprecian amparan como no podía ser de otra forma su libertad para expresar aquí sus ideas pero incluso la expresión de su odio a España la expresión de su desprecio por los valores constitucionales su intento por humillar a los españoles tiene límites y esos límites los marca la ley y por lo tanto señores de Esquerra Republicana de Cataluña no cuenten con nosotros para dejar desarmada la democracia española frente a quienes quieren pisotearla no vamos a colaborar con ustedes en eso nunca estaremos al lado de los que odian desprecian y humillan a España miren ustedes ustedes queman banderas españolas en Cataluña nosotros respetamos y defendemos los símbolos de todos y los utilizamos como herramienta de unión y de concordia somos muy diferentes a ustedes señores de Esquerra Republicana de Cataluña muchas gracias muchas gracias por el grupo parlamentario confederal de Unidos Podemos en Común Poder en Marea tiene la palabra el señor Espósito Prieto gracias presidenta buenas tardes diputadas y diputados hay que reconocerle sentido de la oportunidad al grupo parlamentario de Esquerra Republicana por haber traído a debate esta proposición de ley a pocas horas de la contundente también hay que reconocerlo sentencia sobre el caso Stentagulach y Roura Caparella contra España pronunciada esta mañana por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos esta sentencia no solamente arroja serias dudas sobre aquellos aspectos de la legislación española que en conjunto imponen una especie de estado de excepción contra la libertad de expresión también es una sentencia que deja en ridículo internacional la interpretación hasta abusiva que de esta legislación de excepcionalidad hace la Audiencia Nacional cuando la aplica como una mordaza sobre uno de los pilares irrenunciables de cualquier democracia como es el derecho que la ciudadanía tiene a expresarse críticamente no solo en libertad sino incluso con facilidades y garantías la sentencia imagino que todos la hemos leído dictamina que las condenas aplicadas por la Audiencia Nacional constituyen y cito una violación del artículo 10 referido a la libertad de expresión de la Convención Europea de Derechos Humanos el acto supuestamente cometido continua la sentencia era parte de una crítica política antes que personal de la institución de la monarquía en general y en particular del Reino de España como nación además de que el acto en cuestión no constituía incitación al odio o a la violencia naturalmente que estamos a favor de que se supriman los artículos 490.3 y 491 del Código Penal para poder despenalizar así el delito de injurias a la corona y por supuesto que sí estamos de acuerdo en que la patria la nación y las instituciones democráticas no se defienden abriendo la puerta para que se criminalice mediante la aplicación del artículo 543 del mismo código a quienes critican el orden político pero es que incluso nos parece que el debate tiene que adoptar más vuelo porque esta discusión sobre los límites de la libertad de expresión se sitúa justamente en la encrucijada sobre el futuro de nuestra democracia tengo colgado en mi despacho un poema visual de un poeta catalán histórico que se llama Joan Brosa es este parece casi una broma es una carta con un sello la carta es un naipe de la baraja la imaginación del lector transforma la carta de la baraja en una carta postal porque el naipe lleva un sello la persona que me mostró este grabado en los almacenes de esta casa llamó mi atención sobre la broma pero se le pasó desapercibido el detalle importante de esta imagen que es este el sello es la cabeza del dictador Francisco Franco cortada por las espadas de la carta y el sello decapitado dice España desviar la atención con una broma tan simple que parece infantil tenía una función vital cuando uno se encontraba en plena dictadura serviría para mantener a salvo la cabeza del poeta y hoy nos estamos haciendo en este debate la siguiente pregunta este grabado de Joan Brosa podría pertenecer hoy al patrimonio del parlamento si mostrara un sello con la cabeza cortada del rey se podría alegar que una cosa se podría alegar que una cosa es un dictador y otra cosa un rey democrático pero la diferencia entre una dictadura y una democracia no consiste en que ambos regímenes protejan la cabeza de su jefe del estado para diferenciar una dictadura de una democracia hay que preguntarse cuál de estos dos regímenes protege la cabeza del poeta que se expresa contra el jefe del estado y no es una pregunta retórica porque a fecha de hoy estamos hablando de las cabezas de Casandra Vera o de Baltonic si mi grupo parlamentario ha registrado ya y está preparado para registrar otras iniciativas contra la tipificación por vía penal de delitos de opinión es porque compartimos esta idea que una jurista ha expresado recientemente la última reforma del código penal y de la ley de enjuiciamiento criminal junto con la denominada ley mordaza constituyen una auténtica trilogía de la criminalización reprime la libertad de expresión de opinión y de manifestación porque se basan en una idea de derecho penal del enemigo ahí está el informe demoledor presentado hace unas pocas horas por amnistía internacional con el título tuitea si te atreves como las leyes antiterroristas restringen la libertad de expresión en España jueces y juezas por la democracia reporteros sin fronteras amnistía internacional o el comité de derechos humanos de la ONU se han pronunciado en contra de una tipificación penal específica para los delitos de injurias contra la corona porque las leyes democráticas dicen no pueden establecer penas más severas según sea la persona criticada y a quienes consideran que se tiene que proteger a la patria de sus críticos aplicando el código penal les tenemos que responder que la patria no es la suma de quienes somos idénticos la patria es el otro el otro no es el enemigo interior el otro no es el enemigo interno la patria es la lucha democrática por defender el derecho a que se expresen quienes piensan de la manera más crítica sobre este sistema político y sus instituciones en un debate idéntico a este que ya tuvo lugar en la comisión de interior algunos diputados se opusieron a la derogación de los artículos 490.3 491 y 543 del código penal alegando que atacar al río a la bandera no se ataca solo a una persona o a un objeto se ataca a las instituciones democráticas que estos símbolos representan un argumento que como hemos visto se ha reproducido también esta tarde sin embargo la paradoja es que para defender formalmente nuestras instituciones para defender su supuesto carácter de representación lo que no podemos hacer es aniquilar el contenido que les da sentido el sentido de nuestra democracia no es otro que el ejercicio de las libertades fundamentales son las libertades la auténtica institución democrática que debemos defender y en este sentido defender la libertad de expresión esta tarde no es un tema menor porque está profundamente conectado con la imagen poderosa de los pensionistas y las mujeres que reclaman derechos en las calles de toda España ya acabo ya acabo presidenta hace dos años un intelectual infame quiso humillar a una alcaldesa mujer joven y de origen popular llamándola pescadera la alcaldesa encontró la respuesta no en el código penal sino todo lo contrario acudiendo a visitar a las pescaderas en la plaza creo que todos somos conscientes de cuál es la situación en la que se produce este debate sobre los límites a la crítica de las representaciones del Estado y las instituciones es un contexto muy delicado porque nos encontramos justamente en una crisis de las instituciones democráticas y en un momento de conflicto entre entidades nacionales dentro del Estado la respuesta que algunos vienen dando a esta crisis de nuestro modelo democrático es la de criminalizar los conflictos políticos y prohibir la crítica del sistema político por vía penal pero si queremos volver a fortalecer la democracia si queremos salir de la crisis con más democracia y no con menos si el monarca si un cargo público si cualquier representante democrático si una institución del Estado quieren ganarse su legitimidad ya saben lo que tienen que hacer más les vale acudir a los puestos del mercado antes que a la audiencia nacional gracias presidenta gracias por el grupo parlamentario socialista tiene la palabra el señor torres mora gracias señora presidenta cuando dos matemáticos comienzan a trabajar juntos lo primero que hacen es ponerse de acuerdo en el sistema de notación es decir se ponen de acuerdo en el significado de los términos que usan señor rufián usted interviene en nombre de un partido que se llama izquierda republicana y yo lo hago en nombre de un partido que es republicano y de izquierdas y sin embargo usando las mismas palabras no nos entendemos de modo que quizás sea bueno aclarar primero los términos el término republicano hace referencia tanto a la forma electiva y no hereditaria de la jefatura del gobierno como a un orden político e institucional al servicio de un exigente ideal de libertad y es de la libertad de lo que trata el presente debate se apoyan ustedes en la vieja paradoja sobre cómo se defienden las democracias de quienes quieren acabar con ellas por procedimientos democráticos y nos piden en nombre de la democracia y de la libertad que elegiremos para que calumniar injuriar o ultrajar a España y al jefe del estado dejen de ser delitos es más lo que sostienen ustedes es que calumniar injuriar y ultrajar a una persona o a un país es una expresión de libertad y con ambas afirmaciones tenemos un desacuerdo sustantivo la libertad tal como la entiende el republicanismo no consiste en hacer mi capricho sin ninguna interferencia esa idea responde a otra tradición política la del liberalismo que en su peor versión la neoliberal se ha convertido de la ideología hegemónica de nuestro tiempo tanto que es la que inspira la proposición de ley que hoy nos presentan ustedes o es casualidad que hayan tomado de ustedes como inspiración a los Estados Unidos nos dicen en la exposición de motivos de su proposición de ley que la primera enmienda de la constitución de los Estados Unidos permite quemar la bandera norteamericana en el ara de la libertad por cierto cuidado que los mismos que te permiten quemar la bandera llevan muy mal que no te levantes al paso de la misma cuando la sacan a desfilar para honrar una de sus guerras pero para entender plenamente esa idea de libertad hay que ver cómo interpreta la segunda enmienda a los defensores del derecho a llevar armas no sé ustedes pero yo me siento más libre sabiendo que nadie lleva armas que pudiendo comprarme unas cuantas a las tres de la mañana para un neoliberal conducir borracho es un ejercicio de libertad para un republicano no la libertad no es hacer mi capricho sino que nadie me pueda someter al suyo la libertad no consiste en que yo pueda calumniar injuriar o ultrajar a quien me venga en gana sino que nadie me pueda calumniar injuriar u ultrajar cuando le venga en gana no es la crítica política democrática al jefe del estado lo que quieren despenalizar la crítica política al rey fiera y despiadada con toda su dureza no está penalizada en nuestro país en la España del presente no sólo se puede criticar públicamente los errores del rey sino que se puede criticar libremente la forma monárquica de la jefatura del estado y hacer proselitismo a favor de la república y si un familiar del rey comete un delito no sólo se puede publicar la denuncia a los cuatro vientos sino que veremos a ese familiar dar cuentas ante la justicia y esto no es una hipótesis no no es la crítica política de lo que ustedes quieren despenalizar sino una forma de violencia la que quieren convalidar al amparo de la libertad de expresión o acaso la violencia verbal no es violencia no es un arma la palabra es que no hieren las palabras no marginan no destruyen las reputaciones no arruinan las vidas las palabras la calumnia la injuria y el ultraje tienen todas la misma venenosa raíz la mentira y combatir la mentira no es ir en contra de la libertad de expresión sino a favor de la verdad que nos hace libres la injuria busca la humillación es decir el sometimiento el calumniador no es un liberador sino un opresor es a ese tipo de personas a quienes quieren ustedes desatar con su iniciativa al amparo de una concepción equivocada de la libertad es la ley la que nos da la libertad Ulises atado al mástir de su barco por su propia voluntad es más libre que muerto en el abismo tras haber sido arrastrado por los cantos de sirena hace tiempo que los seres humanos aprendimos que la ausencia de leyes de límites no nos hace más libres sino más vulnerables a nuestras pasiones y al capricho de los poderosos hago aquí un punto y aparte para advertir seriamente a la cámara de que sería algo mucho peor que una torpeza imponer penas injustas por excesivas a este tipo de delitos lo que dice el tribunal de Estarburgo es que el populismo penal es igual de dañino para la democracia que cualquier otro populismo dicho esto señor Rufián quemar al rey sigue siendo un delito señorías el ideal republicano nos obliga a vigilar eternamente para mantener viva la llama de la libertad también a vigilar al jefe del estado pero hoy no viene de ahí el peligro el héroe del drama de Zorrilla estaba dispuesto a dejarse ultrajar por el rey porque en el medievo el rey podía ultrajar a todos impunemente con su proposición de ley ustedes invierten los términos de la ecuación es decir quieren que todos puedan ultrajar al jefe del estado cambian el número y el nombre de quienes pueden ultrajar impunemente a otros pero el resultado sigue siendo la tiranía que en lugar de ser de uno es de muchos o si quieren de una mayoría el republicanismo no debería confundir la democracia con la tiranía de la mayoría pero como por cierto hicieron ustedes el pasado 6 de septiembre en el parlamento de Cataluña hace tiempo que los socialistas los buenos socialistas la tradición socialista y republicana comprendimos que ser antifascista no te convierte necesariamente en un demócrata también comprendimos que ser antimonárquico no es lo mismo que ser republicano por eso votaremos desfavorablemente a su proposición de ley porque no es republicana y por cierto no es de izquierdas muchas gracias por el grupo parlamentario popular tiene la palabra la señora Balmaña Ochaita gracias Gracias, señora presidenta. Señorías, el Grupo Esquerra Republicana plantea de manera recurrente y con escaso éxito, todo hay que decirlo, iniciativas para derogar los delitos de injurias contra la corona. Así fue en las proposiciones de ley que presentó en los años 2008-2011, luego en su asociación con Izquierda Plural, brevísima, en el año 2012 y la última rechazada en la Comisión de Justicia el 22 de diciembre de 2016. Y eso nos hacía prever un debate también recurrente. La sorpresa es que, al menos en la presentación, Esquerra Republicana nos ha propuesto un debate, sino un esperpento, alegremente, por cierto, secundado por algunas fuerzas parlamentarias. Pero el debate sobre una propuesta de derogación de unos artículos del Código Penal debe ser un debate de política criminal y, por lo tanto, debemos abstraernos de los fundamentos jurídicos, político-criminales que les son propios. La exposición de motivos de la proposición de ley orgánica lo dice todo, porque no dice nada. No tiene una exposición mínimamente convincente ni el rigor que sería exigible en una cuestión de tanto calado como la que plantean. Y es de lamentar, además, porque una de las fuentes más importantes de la interpretación para los operadores jurídicos es precisamente las exposiciones de motivos que fundamentan la posible interpretación auténtica, pero también configuran el marco adecuado para una interpretación histórica, para establecer la sistemática comparativa entre las normas jurídicas y, por qué no decirlo, también la interpretación lógica de las normas. Todas estas herramientas son fundamentales en el derecho y en la aplicación del derecho. Pero esto no está en su proposición de ley orgánica, como también se echa de menos que no se aborde el estudio de los tipos penales que pretende derogar. No nos dan motivos, nos dan demagogia. Se propone derogar el artículo 493 y 491 del Código Penal y el artículo 543, todos ellos englobados dentro de los delitos contra la corona. Y la cuestión que plantean, como único argumento, es un alegato, un pretendido alegato, en favor de la libertad de expresión que ustedes invocan como única causa de su iniciativa. Pero, sin embargo, no es coherente con la elección de los tipos penales que pretenden derogar y no resulta coherente porque no hunde las raíces su argumentación en la ponderación y conflicto entre los derechos constitucionales de libertad de expresión, de opinión o de información, por un lado, y el derecho al honor e incluso la intimidad y a la propia imagen, por otro. No resiste esta propuesta ni el más mínimo análisis porque parte de despreciar la naturaleza de estos delitos. Y, además, confunden y omiten deliberadamente que se encardinan dentro de los delitos contra la Constitución y que, por lo tanto, el bien jurídico protegido es la corona en los términos que establece el artículo 53 de la misma. Es decir, como símbolo de la unidad y permanencia del Estado, como símbolo de la unidad y permanencia de España que arbitria y modera el funcionamiento regular de las instituciones. Esto es lo que se protege precisamente en estos delitos. Estos son los valores institucionales que la corona representa y no la persona particular del rey o del resto de los sujetos contemplados en el tipo, los que configuran el tipo penal, alejados de una pretendida sacralización personal propia de otros tiempos. Una representación que no solamente no implica una protección privilegiada, sino que, por el contrario, supone importantes limitaciones a la hora de que la persona del rey pueda ejercer o no hacerlo como un particular cualquier acción para proteger su honor, la libertad para decidir sobre la oportunidad de la misma o los daños mayores de la publicidad necesariamente asociada a esa alta representación que la actuación judicial dotará inevitablemente de la difusión de la injuria. Tampoco su perdón será relevante. El motivo es que el rey no es el titular del bien jurídico protegido de estos delitos. No es el único, al menos. Es un delito plurio ofensivo en el que la mayor gravedad de las penas se encuentra directamente vinculada a esta circunstancia. Es el mismo fundamento de todos los delitos contra la Constitución, los delitos de homicidio, de lesiones, detenciones ilegales o acciones o amenazas o allanamiento de morada, también castigados con una mayor pena cuando se refieren a las personas especialmente protegidas, al rey y a los familiares que se designan en los respectivos tipos penales de este título. Lo mismo podemos decir respecto de los delitos de ultrajes a España en todas sus representaciones, también a las comunidades autónomas o a sus símbolos o emblemas con el único requisito de que se hayan realizado con publicidad. Y aquí resulta paradójico que se invoque la libertad de expresión para buscar la despenalización con nombres y apellidos, por cierto, si atendemos a lo que reza su exposición de motivos, paradójico digo porque tampoco se abre el debate de la concurrencia de derechos constitucionales, su en ocasiones complejo encaje y delimitación jurisprudencial. Ustedes no hacen referencia a los artículos 496 o 504 del Código Penal dentro de este mismo título, delitos contra la Constitución, y referidos a las instituciones del Estado, que consisten respectivamente en las injurias a las Cortes Generales o Asambleas Legislativas de las Comunidades Autónomas o que equiparan en el caso del artículo 504 a las calumnias, injurias y amenazas al Gobierno de la Nación, al Consejo General del Poder Judicial, al Tribunal Constitucional, al Tribunal Supremo o a los Consejos de Gobierno o Tribunales Superiores de Justicia de las Comunidades Autónomas, así como a aquellos que injuriar y amenazan gravemente a los ejércitos, clases, cuerpos o fuerzas de seguridad del Estado. Ustedes de esto no dicen nada. ¿Por qué no lo saben? Pues muy probablemente, porque la verdad es que, oyendo su exposición, dudo mucho que tengan el más mínimo rigor o conocimiento jurídico. Desde luego, lo que sí puedo deducir de la exposición que hoy hemos sufrido en este Parlamento es que lo que tienen es un absoluto desprecio a las normas jurídicas. Y, además, un enorme desconocimiento de lo que son las sentencias y la interpretación de las sentencias. Efectivamente, hoy hemos tenido una sentencia, una sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, una sentencia que dudo que hayan leído a tenor de lo que aquí se ha dicho, al menos más allá de lo que han sido los titulares de los periódicos. Le recomiendo su lectura, porque su lectura lo que hace es lo que hacen las sentencias, casar o confirmar resoluciones judiciales, aplicación de normas jurídicas, sin invalidar los tipos penales que le sirven de fundamento. Se trata solamente de establecer la adecuación de los hechos al contenido típico. Lo siento, pero no es creíble su grupo parlamentario ni siquiera en la escasa convicción que manifiestan a la hora de proteger la libertad de expresión. Proponen como modelo de democracia a los Estados Unidos, pero solamente en esto. Lo demás no les interesa. Y omiten deliberadamente lo que hacen las democracias que no son más próximas. Alemania, Austria, Francia, Grecia o Portugal son algunos de los 16 países de nuestro entorno que castigan con pena de libertad los delitos contra los símbolos. Más tres más, entre ellos España, que no los castigan con penas privativas de libertad, pero sí con otras penas. O las penas privativas de libertad que se contemplan en los códigos penales de Bélgica, Dinamarca, Holanda, Suecia, Alemania, Grecia, Italia, Malta, Portugal y así hasta 16 países europeos para las injurias al jefe del Estado. Además de Lituania, que castiga con otras penas esa conducta. No es un problema de mayor o menor democracia, señorías. No es un problema de mayor o menor libertad. Es un problema que ustedes plantean de forma recurrente. Cuando la demagogia despenalizadora, parcial y partidista que inunda tantas veces la izquierda de esta Cámara plantea debates falsos o peor, falsificados. Por respeto a los españoles, a la dignidad de todos los españoles. También de sus señorías, el Grupo Popular votará en contra de esta proposición de ley orgánica.